Gilberto Sebastián Alba Castillo, soy decano del Colegio de Matemáticos y recién elegido. Pero ya estamos en una reelección, ahora nos toca la responsabilidad de poder conformar el Comité Electoral para poder unificar a los distintos colegios y hacer cumplir su misión. La misión de que ellos puedan apoyar a toda la sociedad. Es indispensable que los profesionales con capacidad actúen para que nuestra sociedad mejore. Entonces tenemos que hacer muchas actividades y encomendar a la nueva Junta Directiva que salga elegida algunas normas fundamentales que deben cumplir. Estamos recién en la primera, vamos recién a comenzar a sesionar, pero yo creo que esto debe ir para mejorar. Tenemos un mes, un mes, un plazo de un mes para realizar esta actividad. Y creo que es suficiente porque los profesionales deben estar actuando, no pueden dormirse. Si ellos se duermen, hay otras fuerzas que van emergiendo y no es posible porque los profesionales deben estar. Para algo se han capacitado, para algo han pasado parte de su vida en toda una preparación para poder aportar a la sociedad. Gilberto Sebastián, soy el decano del Colegio Matemático y los matemáticos tenemos que surgir nuevamente. Yo quisiera pedir a través de ustedes a los distintos medios que apoyen porque tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que divulgar nuestro conocimiento a través de trabajos en la industria. Tenemos que hacer capacitación para los miembros de la orden. Tenemos que, además de eso, integrar a nuestros gremios individualmente en cada gremio. Y tenemos ahí misiones que debemos cumplir porque para eso somos elegidos.